No veo, no puedo grabar señor productor Tengo el demonio de Lolita ya la he metido Ya se fue, perdonen ustedes Adiós amigos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro Doyume, hermanos Ya puedo hablar, bendito Dios Ay, todas las veladoras de la Virgen sirvieron Porque ya se me destapó la garganta Traía yo, pero ya, inflamadísimo el ganglio O lo que sea que tengamos acá Pero ya, justamente, el milagro de Semana Santa La Shiro de Shiro Doyume ya puede hablar El video del día de hoy, como ya vieron en el título Es un unboxing Un unboxing que la verdad, grabé desde enero Pero lo hice para una transmisión de Twitch Entonces no lo había podido editar porque me faltaba la segunda parte Me faltaba grabar abriendo la segunda versión de ese álbum Que es No Easy de Strike Kids Entonces, ya lo grabé, ya lo edité Pero que crees No hubo introducción La cámara de repente se apagó Ay, no La gatada de la cámara Ya sabes, entonces Pues esto es la introducción Ahora, otra cosa Estos álbumes traían póster Pero no encontré los chingados póster Es que cuando moví todo de la habitación ¿Se acuerdan? Que quitamos el mueble y guardamos todo Metí todos los pósters en una caja Y esa caja está allá abajo Pero no le puse que, de que póster era cada tubo Entonces están los tubos allá amontonados Ay, y para ponerme a sacar ahorita todos los pósters Voy a hacer un desverga de póster allá abajo Y va a hacer un viacrucis Porque luego para enrollarlos Que no se me maltraten Cuando los encuentre Se los subo a Instagram En una historia Y pues nada Los dejo con este video Quiríbanse mucho Síganme en mis redes sociales Culeras No sean malvadas Síganme en la Instagram Y ya sabes comadre No seas culera Si te sale algún anuncio En este video No lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos de chisme coreano mamona Por favor Y así no me muero yo de hambre ¿Qué crees tú? ¿Que como aire o qué cosa? Y luego pues para que yo tenga dinero Para los grandes Ah, porque te debes ir Ay, no me acordaba yo Cuánto me gustó este álbum Y cuánto estoy yo Encruchada con el bancha Entonces yo quiero El nuevo álbum de los Strike Kids Y para eso Mamona Necesitamos dinero ¿Y cómo? Pues reproduciendo los videos Compártelo con todas las estrellas Sí, deja tu comentario Y ahora sí señor productor Échenle la intro Saqué las de Astro Bruta Este Venían Venían estas dos Ahí están Con un álbum Y luego venían estas otras dos Con otro álbum Ustedes díganme aquí Si ustedes lo reconocen Si ustedes son Stay Pues díganme Ay, este es Es Te digo que a este sí Lo ubico A este sí Porque Este De este hemos hablado Vario 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 video en el canal Hugin ¿No? Él es Hugin No me dejen No me dejen sola No me dejen Hablando como loca No sé La verdad Pero ahorita los vamos a ir abriendo Le voy a poner una cada álbum No voy a poder rescatar yo la bolsita De todos modos Ahí ya tengo mi papel film Y ese papel film Me va a servir para Qué bonito se siente Me va a servir para envolverlo otra vez Es que los álbumes de Yewapay Perdónenme Comadres que son Stay O Once Pero los álbumes de Yewapay Son bien pinches frágiles ¿Eh? Los álbumes de Twice Ya los tengo Bien descarapelados Y bien rayados No sé con qué material Los hace esa señora Viene así O sea así ¿Ves? Mira te digo Vienen bien frágiles Y aquí ya se está Ah Esto se abre así Y ahí iba yo a despotricar En contra de la Yewapay Y ahí iba yo a encontrar ella Yo dije Ya se rompió esto Pero no Esto se saca Esto es como una cajita así Trucu tru Qué bonito está el foto Me encanta Creí que La verdad es que No me gustan los colores La combinación de Morado con negro Como que Está un poquito apagada Pero de esto Esto se ve bien bonito Esto se ve bien bonito Y creo que este es el disco Luego trae otro Otro como cuadernito acá Que dice Noeisi Creo yo que este es el disco Y pues trae La photobook Vamos a empezar con Con esto Que creo que viene aquí el disco Ah Aquí viene Aquí está el disco Y trae un chingo de stick Ah no Ah sí Uuuuuh Ay hermana A mí me emocionan mucho Las photocards Trae otras dos photocards Aquí Qué bárbara Me mandaron un chorro De photocards Me mandaron varias photocards Mira Salió esta photocard Por atrás Ok Creo que esta era De la versión verde Pero la metieron En la morada Porque el fondo De atrás es verdusco Pero miren Aquí está Esta playerita Esta sudaderita roja Que carga Me gustó Y luego Chica El Uy Hay una photocard doble O sea Que trae de doble vista Ay ojalá me pase Como en el de Somi Chica Este es Félix Ok Él es Félix Ok ¿Cómo voy a reconocer Yo a Félix después? No es que Ya Mira A la edad que yo ya tengo Ya me es difícil Ya me es difícil Y luego mira Esto Viene así Este es Félix Atrás me volvió a salir Félix otra vez Creo que Atrás me Este es Félix otra vez O sea Él es Félix Él es Félix ¿Verdad? O sea Estoy bien ¿O no? O sea Son Son el mismo Ok Son el mismo Ay Que bueno que están ustedes aquí Porque hermana Si no yo estaría así como de que Porque soy bien breta Hermana Los double size son la De la limitada Nada más ¿No? No sé Yo no tengo Este no es limitada Esta es versión Versión regular Mira Y en la versión regular Me salió Tracatatra Estas dos Con esta Que es doble No me digan Díganme Uy Me tocó Suertuda Dice Díganme Díganme si esto vale más Díganme si esto vale más Porque Ay no ya Con la suerte que me cargué Con lo de la Zomi Que cállate que me salieron Las versiones Digo ¿Cómo se llaman? Las photocards Carísimas de París Si me toca así Ay hermano Ya Rica ya soy Dice Pásame tu suerte Pásame tu suerte Para el Christmas Eve Ay yo quisiese Haber comprado ese Pero ya no tengo dinero Ahorita si ya no Me mandé comprando Todo el año álbumes Y ahorita ya me quedé yo En la bancarrota Ya compré un álbum Luego se los enseño Donde voy a meter Pero las Bueno Ahorita les cuento Que es lo que voy a hacer Con ese álbum Viene Esta de stickers Ay ¿Saben cuáles han sido Los únicos stickers Que he ocupado? Los de Un Estos Los que venían En el lanzamiento De Hot Souls De NCT Pero ya los demás stickers No los ocupo Porque no me gusta Como quitarle De la plantilla Entonces yo lo dejo así Mira en 10 años Lo vendo Y Quien quita Y le sacó Un dinerito A esta Bueno Vienen las Las stickers Dice La double side Vale porque Félix está Pinche caro Fíjate que de Félix Me gustó ¿Tiene peca? ¿O le pintaron la peca? ¿Tiene pecas? ¿O están maquilladas las pecas? Sáquenme de esa duda Porque Me encantan Las pequitas que tienen No porque aquí No se ve con pecas Ah no si Tiene pecas Tiene pequitas Uy que guapo Ay la gente con peca Se me hace la más deliciosa Del mundo Y aparte tiene Tiene buen labio grueso De arriba hermana Fíjate tú que Dicen que labio grueso Chica mira ¿Para qué nos empezamos A hacer agua a la boca ahorita? Porque Ni lo tenemos acá No hombre Si lo tuviéramos aquí Yo en cada ya estuviera ¿Qué? Guapo está este niño El Hugh Jean también Ay no Oigan no me había Es que como no tenía Nada de Strike Kids Como no tenía Está re chulo el Félix Félix tiene pecas Por eso puedes reconocerlo Fácilmente Ya Ese va a ser el distintivo Al que voy a reconocer Luego va a ser al Hugh Jean Y al Al pecas Te iba ya a decir ¿Qué les parece? Si le decimos el pecas El pecas Porque Qué bonitas pecas Tiene este niño No puedo dejar de ver Esta fotocart Te lo juro Te lo juro por Dios santo La virgen ahorita Ha de estar pasmada También viendo desde allá arriba La virgen ahorita No le interesa Que le estén cantando Las mañanitas Que la estén celebrando Mira Ella está viendo ahorita aquí Es que como yo no tengo Tenía nada de los Strike Kids así De que dice El pecas El pecas Ya se le quedó El pecas Ay Mira esto Uy Y aquí me está A ver Díganme quién es el otro Porque a este niño Porque a este niño Si lo conozco Él es Hugin Pero el otro ¿Quién es? Díganme ahí ¿Quién es? ¿Quién es? Hermana ¿Guardarás el directo? Clara que ya Digo si se puede Es que no sé ¿Cómo se guarda? Pero Ahorita lo movemos Aquí al final Ustedes me Vemos ¿Cómo le hacemos? Pero yo creo que sí Lo voy a guardar Y si no Pues ya ni modo Este El pecas Dice No Él no es el pecas Pero aquí le maquillaron La peca Ay no Que fea Que fea Llego a pi ¿Por qué le maquilló la peca? No es el Así es Si es Si es el pecas Te digo que me está costada ya la edad Yo ya no Ya no carbura mi cerebro Tuve que ver la fotocart Para decir Así es Oigan Estos dos Oigan ¿No han shippeado a estos dos? O Ustedes comadres Este Shippean al pecas Y al Hugin Porque Oigan Un drama biela Aquí sale perfecto Ya tengo ya los protagonistas De un drama biel Es que mira Imagínate Tengo que aprenderme Los nombres y las caras De todos los grupos De los que hablo en el canal Oye jamás voy a acabar Entonces me cuesta trabajo Si de mi grupo femenino favorito Me cuesta un chingo de trabajo Dice Es felix Está maquillando esta foto Si le maquillaron la peca Esa pinche yeyp Pero Ellas vestidas en chanel En chanel Dice Estas igual que yo comadres Si lo shippean Verdad Claro que si Es que están bien visuales Estos dos Ay no que bárbaro Estoy viviendo la fantasía Que bueno que me están acompañando Con esto Porque si yo estuviera solita La verdad es que No se disfruta igual Aquí que viene Ah luego viene este Otro cuadernito Oye Estoy muy que fascinada Con el felix Eh El pecas Me obtuvo Me obtuvo el pecas Mira es que como no Como no Dime Dime como no te voy a obtener Mira este Mira nada más Yo te voy a decir Como me dijeron que se llama el Bueno el Fíjate tú El dedotes Le dice Fíjate tú La mano que tiene Un cachetadón Que te de este hombre Te deja sin dientes Pero bien servida Hermana que man O sea aparte A mi Yo tengo una fijación Por las manos de la gente Me gustan mucho las O sea me gustan Las manos estéticas A mi mis manos no me gustan Porque están chiquitas Pero me gusta Y no es por nada Sucio Y así Sino porque Unas manos grandes Sabes como que impone Y hasta como que le da muchas No sé Estoy enferma ya Y los coreanos de por si Tienen manos muy grandes Grandes Y largas Entonces Yo es Ya Ya me casé yo aquí Ya me casé Ya me quedé embarazada Como tres veces aquí Eh Que te dije que era esto Ah Uy ya lo estoy viendo Esto es A ver Espérate Porque no A ver Como viene Aquí viene la La lista de canciones Y luego viene El quien es Vayan diciéndome acá Aquí El es El no es el No Madre Ya yo Con las tres Me tocar que me salieron El es El es Ok 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 Este nombre Si lo reconozco Pero visualmente No lo puedo reconocer El es Bang Chan Ok Me voy a ir acordando A ti como te voy a poder reconocer Chico Es que el labio Tú también lo tienes Bien bonito Y luego Viene El Y con la letra De Thunderous Que fue el tema de promoción El es Li Wong Ok Li Wong Ok Li Wong Esta mienta No es que yo ya quedé Traumada con Félix O sea A mi ya Félix Ya ni me lo toquen Ay Y el quien es También está bien bonito Chang Bing Chang Bing El es Yo luego No No es Saben porque voy a reconocer a el Por el Por el mechón blanco A ver si es el mismo El es el mismo No verdad Bueno Ay no Ya estoy Voy a quedar bien yo confundida De este De esta transmisión Bueno vienen más letras Y luego Hyu Jin Mira Tu Hyu Jin Este niño Que envidia De lo flaco que está No puedo decir nada más hermanas Yo no puedo decir nada más Que envidia de lo flaco que está Ya quisiese yo Pero La tragadera no me deja El quien es Yo todavía les estoy preguntando Quien es porque Pues evidentemente No los puedo conocer Fácilmente Han Ji Han Ji Ok El es Han Ay los debería de ir apuntando Verdad Les debería de ir apuntando Aquí el nombre Para que al rato Lo revise yo Y me los aprenda Ok Ya había otro A ver Espérate Porque no me quiero confundir Según yo Ah no Ya encontré Esta Ya vi Espérate Espérate Oigan Ellos compusieron canciones Ellos vienen En la producción De las canciones Chica Ya Ya quedé yo bien confundida Aquí Él es Félix No Él es Félix Si No me puede equivocar Porque El único que Que digo Y falta que yo me equivoque Pero si Él es Félix Si ¿Por qué la J.W.P. Le maquilla las pecas Si se le ven preciosas Y entonces Él es él Verdad Él es él Él es él Sí Ok ¿Cómo me dijeron que se llama? Ya se me olvidaron los nombres Han Han Los debería de anotar Sung Ming Sung Ming Ok Y Bueno Vienen más letras Es lo que estoy Ah Viene él ¿Él quién es? Strike Kids Es un grupo autoproducido Ellos componen Escriban O sea Si sabía que Que producían sus canciones Y que las componían O sea Sé que ellos escriben Pero No creí que Todas las canciones Y aquí estoy viendo que Todas Todas Chica Todas Él es mi novio Dice A ver Te calmas Porque también está muy guapo Ahora entiendo Porque todas las stays Te ponen bien locas Con cada lanzamiento Pues como no Puro Este grupo está lleno de visuales No me había detenido a verlos Así de que Son mayores de edad Verdad No quiero yo Terminar presta En Coreas Como dijo Alguna vez la chispi ¿Se acuerdan de la chispi chacha? La chispi Ah Este es el photobook Alguna vez la chispi chacha Dijo Ay Si Si me van a llevar presta Que me lleven A Corea Y así conozco Corea Dice la vieja Ridícula A ver Este es el photobook Hermanas El photobook Va a ser un poco complicado De ver Porque Pues yo también Lo tengo que Watchar Ok Yo En esto Me pongo muy exigenta En el photobook Uy Este me dijeron Que si No me digan Este era Bancha El es Bancha Verdad El es Bancha Todos son mayores de edad Dice Ya me dio gana El es Bancha Ah chica ya Ah ya Ya me va trabajando La ardilla El es Bancha Uy Ay Está altísimo Cuanto mide Mira Ay Nombre Y luego Con este Guitarrón que tiene Pégame con tu bat Como va esa canción De que Ay Está altísimo El hombre No mames Me ¿Cuánto mide? ¿Alguien sabe cuánto mide? 1.72 Está altísimo Wow Me quedé Ust 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 Están viendo Todas mis reacciones Genuinas De Porque muchas veces Todas esas partes Que digo Ya me estoy pasando Las quito de los videos Cuando los hago Cuando hago los unboxings El es Aquí viene Ah pues aquí viene El nombre bruta Ay aquí viene el nombre Ni me había yo dado cuenta Ay que bueno JYP Punto ahí Porque le estás poniendo El nombre Luego a veces Una es bruta El es Li Wow Li No No Yo dije Wow no ahorita Y es No Ok Este es Chang Changbin También este Está alto eh Pero aquí no se ve mucho Porque Porque la foto Le recortaron la rodilla Ay pero que bonita carita Tiene este niño Ay me da una envidia A los coreanos El Hyunjin A este Pues ya Ya lo ubicamos Ya lo ubicé Pero si me Si me pisan los agrado Ay mira A mi que me pisen Me pateen Me escupan Lo que quieran Yo Todos Todos Si quieren Pero con mucho respeto Si quieren Si quieren Si no quieren No pasa nada Este fotobús Está muy bonito eh Me gusta Porque está O sea Sencillo en la fotografía No No es una fotografía Muy ostentosa Nada más Pero como ellos son tan visuales Es como Lo agradezco Lo agradezco Porque los estoy viendo Más a detalle FELIX El PECAS Este niño me gustó muchísimo O sea Este niño Estoy bien confundida Con mis manos Es que Lo veo al revés Yo aquí Oye A ver Traía póster esto Si Esto trae póster Pero no sé Donde los guardé Ay ¿Te imaginas Que del póster Me salga el FELIX? Ay Mira Mira nada más Ay no El In Aquí está el in El dedotes Este es el dedotes ¿Verdad? No este no es el dedotes Chica El dedotes es otro Ah no Si este es el dedotes Él es el dedotes Que bonito álbum ¿Por qué me había yo aguantado? Es que yo no No me puse a revisar Nada Sobre el álbum Porque no me quería Spoilear Pero Ay ya Ya vienen Ay que bonitos Se ven juntos Mira Aquí nos pusieron A la dupla Aquí ya nos Los están vendiendo En combo Allá Ya pasamos Individuales Sobre en combo A ver Aquí Uy Esta me encantó Esta Y creo que las Creo que ya les enseñé Los Los pósteres Cuando me llegaron Todos los álbumes Creo que ya se los enseñé ¿Verdad? Esta bien boni Uy Ay ¿Es el color de sus ojos? Originales O sea Sus ojos naturales Son de ese color O son pupilentes Que guapo Quiero ese juego de ropa Pero es de una marca muy cara Que no me alcanza Que Youtube no da para Para esto Y además También no tengo el cuerpo Hermanas Yo voy a parecer piñata Con esta ropa Mira Ya viste Ya viste De por si ando malita Yo de mis nervios Y ver tanto hombre Guapo Son pupilentes Dice Es el manotas ¿Verdad? Yo Yo desde que vi al manotas Ya Yo desde que vi esta fotocard Es que a mi me gusta mucho El color rojo Entonces cuando Alguien se viste de color rojo Llama luego mi atención Y Y el manotas Ay no hermanas Nos van a cancelar Las stay Por yo estar ahí de El bancha Yo Mira Te voy a decir Yo ahorita Yo andaba muy fascinada Con Félix Pero Félix Se me hace muy tierno O sea Félix se me hace muy tierno El manotas Y el bancha Yo siento que son bien rudotes Siento que Siento que son de esos que Órale ¿Cómo estás? Chingadazo Y yo Ay Espérate Buenas tardes Sabes ¿Sabes cómo? Este... Y el bancha Y miren No les voy a mentir Ya ven que los coreanos Tienen las manos muy grandes Aquí está Están bien largas Las manos De los coreanos Un buen cachetadón Si te surten Un buen cachetadón Si te surten Hermanos Yo sin querer Queriendo me aprendí Sus nombres Y reconocerlos Y en un día A otro Me dice Stay Pues ya voy Para ese camino Yo también A mí de por sí Me gusta mucho La música De Strike Kids Pero Strike Kids Es un grupo Que Que no se mete En polémica No hay como Tanto escándalo Alrededor Por eso es que Muy pocas veces Hablamos de ellos En el canal A excepción De cuando la agencia Se pasa de culera Ahí pero hablamos Más como de la JYP Entonces por eso Por eso muchas personas Creen que no me gusta Strike Kids Uy que bonito Le pusieron el pelo Aquí al Al Pecas Porque él es el Pecas Ya lo reconozco A él Ah te estaba yo diciendo Bancha Este El dedotes Que como dijimos Que se llamaba Sean Changming Y Félix Mi top Ah y Hyujin Ya yo ya Pero yo Es que Miren ya Estoy entre Entre el manotas Y el Bancha O sea Félix y Hyujin Son como mis crushes Muy tiernos Pero estos dos Yo los siento cercanos A mí ya Estaba yo Sin decir nada Y empecé a abrir La versión verde De No AC Y pues miren Aquí Te voy a empezar Yo a narrar Lo que estoy haciendo Le estoy quitando El forrito El plastiquito Este Ya lo saqué Y te estoy enseñando Cómo viene la caja Que no entiendo Por qué la caja Viene así Si viene descubierta De un lado Y trae como la tapita Del otro Pero bueno La JYP Y sus cosas Luego viene el disco Y este Y este Igual trae Las photocards Me salieron Estos integrantes También trae Una plantilla De stickers Y trae El ese Como Como folletito Con más fotos De los integrantes Mira que bonito Aquí está Aquí abajo En los comentarios Y luego pues viene La disca Pero pues la disca Ajá Toda la música Está en el Spotify Entonces la disca Ahí la dejamos Por eso igual La empiezo a sacar Se empieza a rayar Luego viene El librito Con las letras De cada una De las canciones Vienen intercaladas Ay mira el bancha Jota Vienen las letras Vienen los créditos Estoy bien maldita Por el bancha Tú pensarás que no Pero si estoy bien maldita Por el bancha Ah no Aquí ya empecé a hablar Aquí ya empecé a hablar Pérate Ya te pongo el audio original Porque esta parte Si tiene audio Ay como le pongo aquí Pausa Ay como le paro aquí Amo mamona Ay no No sé por qué No estoy hablando Si sí puedo hablar Solo no puedo gritar Estoy yo de que mudísima Ven por eso no puedo hablar Hasta ahorita caí en cuenta Que Que no sé por qué No estoy hablando Pendeja Amo Ay no Este hombre Este hombre Me pone muy mal Hermanas Este hombre Me pone muy mal Pero ¿Sabes qué me pone más mal? El bancha Ay este también Yo no me sé los nombres De todos los integrantes Es un viacrucis Para mí No poderme saber el nombre De todos los integrantes De todos los grupos Que me gustan Ay no Y hasta va a salir Nuevo álbum Y yo hasta apenas No ya salió No hago álbum De los strike kids Y yo hasta aquí Ahora estoy abriendo este Oigan pero esto Esto me encantó No me acordaba De todo lo que trae Porque esto Lo estoy grabando Que esto lo Esto lo abrí Hace como dos meses O tres meses ya Entonces todo esto Ya tiene mucho tiempo A ver aquí El photobook Más o menos Me acuerdo Cómo era el otro Pero en la edición Se los voy a poner Ay no Es que no supero A este hombre El bancha Y el El otro Aquí está Es mero en medio También este Ay no hombre No me hagas esto No puedo gritar Son las tres de la mañana Yo estoy Ay no me hagas esto Por favor Este el bancha Este es bancha ¿Verdad? Ay ahorita Los estoy yo confundiendo Como pendejo Voy a quedar No si es bancha Ay es que miren Que guapo es Uy Aquí mira Aquí vienen los nombres Yo pendeja Aquí viene Ay no hombre Te digo que soy bien bruta Lee No Lee No Lee No El Está muy mono Mira Ay está bien guapo Changbin Ay el es Changbin Ay está bien También Ay No hombre no Ay es que mira esos ojos Y mira el Hyu Jin Ay este Es que este me da una vibra Como más asteric El es como muy asteric Y el otro es como El bancha es como más rudo Como que siento que si me va a meter mis putazos Mira el Han Félix Ay el El Félix El gato Félix Ay la rasta Bueno no es la rasta Son trencitas No Fíjate que no soy muy fan De las trencitas en el Ay el Zungbin Él era el otro que me gustó Uuuu Quiero gritar Ay no es que este También siento que Si me da unos putazos Ay es que mira Es que este concepto Es que ellos son muy malotes Su concepto es muy malote Él es In Ay mira el Ay el Bancha Ay no puedo No puedo No puedo con Bancha Ay no habrá una foto De Bancha Y de Zung Ming Una de ellos dos juntos Ay te lo juro Que le pongo hasta su altar Y su veladora Mira el Bancha Ay no hombre No chiquito precioso Ay aquí las sales Por el pan Es que aquí ya me las cambiaron El concepto Y ya no los voy a poder Distinguir Ay no hombre Odio Él es Él es Él es Él es Yujin Él es Félix Ah no van en el mismo orden Aquí está El Zung Ming Que lo que se llamaba Ay yo quiero una foto De Zung Ming Con Con Bancha Ay no puedo Con esta foto Del Bancha Ay no hombre Mira ese pierno Loco Que se corrí Pateame Pateame Ponme las patas En la cara Ay mira este Pierno Loco Mamona Ay el Bancha Está bien Piernudote Ay no hombre No Como a mi me gusta No es que Espérate No ya Ay no están Bien bonitos Y luego lo talentosos Que son ellos Mira el Este concepto De Hyujin Ya me gusta mucho Es como más Que onda que pedo Que pasa Pero te digo Que él es muy Astéric Él es muy Astéric Ay este sacando La lengua Y todo El Félix El Félix Es que no me gusta El corte De Félix Creo por eso Pero también Él es muy Astéric Mira aquí está Ay el Zung Ming Ay no hombre No También pateame Ay ponme las patas De la cara Ay no hombre No te digo Estoy bien enferma Yo ya Ya señor productor Córtenle Porque Las este Me van a cancelar Ay no Están bien guapas Ay no hombre Ay es que El va luchando Su pero Para todos los créditos Oigan Se supone que Yo debo de tener Un paquetito De Forocards Que venían De preventa Déjenme las busco Porque deben de estar acá Esta es mi cajita De fotocards Aquí tengo muchas Fotocards De preventa Fotocards Que me llegan Sueltas Aquí están Yo sabía Que tenía una A ver Pero ahora Cuáles son De cada cual Es que creo que Estas ya las abrí No me acuerdo Bueno vamos De todos modos A ver No me acuerdo Cómo venían Ah no Ya también Ya las abrí Y ya las vi Ay no me acuerdo A ver aquí Quién me salió Ah mira aquí Me salió Zung Ming Bueno por si no Se las he enseñado La verdad es que No me acuerdo Esta ya Se ve que ya la abrí Pero ya abrí Las dos entonces Pero no me acuerdo Y en el otro Me salió Hyujin mira Seguramente Esto ya se lo Esta ya se las enseñé En el live De De Twitch Pero vamos Vamos a ver Aquí me salió Zung Ming Creo que ya se las enseñé Ah estas son como Como post-its Pero bueno Son dos Son tres No son cuatro Han Aquí está el Félix María Félix Y no será sobrino De María Félix Tú Pero está muy guapo Y se ve que tiene La personalidad Como María Félix Ay pero Aquí ya se pegó Félix Ay este es Uy si es Claro que es sobrino De María Félix María Félix Tenía un sombrerote Así muy Si es sobrino De María Félix A mí no me van a ser Bruta Por eso está tan guapo Este hombre Él es Félix Félix Mira es que aquí Cambia muchísimo El concepto Ay Es que aquí también Y no logré encontrar yo Foto de Zung ¿Cómo? Ay déjamelo pronuncio De Zung Ming Con Bang Cha No encontré foto De ellos dos juntos Sería mi Me pone muy malita Donde la encuentran Mira Ay está bien guapo Ahorita que salga el Bang Cha Me voy a poner Pero si Furica No salió Bang Cha No me digas No salió Bang Cha No me hagan esto En este no salió Y en este si salió A ver Es que yo no me puedo ir No me puedo despedir De este video Sin haber Visto a Bang Cha Oye Así mira Bang Cha Es el primerito Que sale aquí Mamona esta foto Ay no hombre No Esta 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 Foto Esta foto Ay Si la quito No porque Les vendo Les vendo el álbum Ay no Que bonito Esta Como se esta Mordiendo el labio Ay no Esta es la tipica foto De heterosexual Que sabe que es guapo De De fuckball Oh no pero yo contigo Si a todo lo que digas Ay no hombre No Nada más No sean malvadas JYP En YouTube Nada más me puso Dos fotos de Bang Cha Ay no me hagas esto Oye Mira Changbe Ah es que viene Dividido Aquí viene Vienen los demás Por eso Pero no seas malvada Nada más me pusiste No No Espérate Como Ay no ya no entendí Oye Señora JYP Aquí me pusiste Do Que agradezco Que me hayas puesto Esta foto Porque me dio Toda la vida El mundo Saben que Estoy dando cuenta O sea Miren Igual es Es que yo Yo anduve saliendo Con un vato Hace mucho tiempo Que tenía una foto Mordiéndose el labio Así Y tal vez O sea No se parecía A Bang Cha Bueno En esta foto Tal vez un poquito Digo No era tan perfecto Como Bang Cha La verdad es que no Ni tampoco tenía El cabellito así Ni el ojo Nada Pero por la pose Me recordó a él Y creo que por eso Me puso más malita Esta foto No se parecía A nada a Bang Cha Bueno tal vez Le daba un aire Pero por la pose Porque así que digas Tú que barba Era más grande Que yo Hermana Me enseñó Mucha cosa No no es cierto Ay Bang Cha Basta Ay no si Estoy muy mal Estoy muy enferma Señor Estoy muy enferma Ya No puedo gritar Ay pásame mi Mi Tasta de café Te digo que hasta dolor de panza Me agarró de acordarme De aquel vato No Bueno no se No Ay no supero Bang Cha No supero Ya ni se como venía Este venía con esta Y esta venía con esta No supero Miren si llego a vender este álbum De una vez Avisadas están que Esta Les va a faltar Definitivamente No no los voy a vender La verdad Estos no los voy a vender Como venía Es que este ya Los forré Ay no es que si Ay si esta bien guapo Les pusiera yo una foto De aquel vato Pero no porque Eso es Delita Entonces se parece un poquito O sea El no era tan perfecto Como Bang Cha Pues pero Pero la pose Oigan si me pinto El cabello así Como se me verá Digo Definitivamente No me voy a ver Como Bang Cha Estoy muy malita Señor productor ya Apaga la cámara Estoy muy malita Con el Bancha Y voy a empezar a decir Pulo idiotes Ya Le tomo mi café Mejor Como si fuera Bancha Mi café es Bancha Y yo Ay toda bañada en el Basta Voy a terminar Cancelada por las Stay Ay no hombre No Me urgí a abrir Ya vamos a guardar esto Y pues bueno Comadres Stay Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya Era un unboxing Demasiado esperado Era un unboxing Que aguardó muchísimo Todavía tengo Más álbumes Ahí por abrir De Strike Kids Ya no compré El nuevo álbum Me estoy queriendo Es que con tal de ver Bancha Lo voy a comprar Mamona Ay no hermanos Pero ya no tengo yo dinero Si tuviera yo el dinero Del mundo Ay claro Ahorita me los pido 10 versiones Si quieren Pero ya no tengo De veras Por eso tienen que Seguir apoyando Todos los videos Si quieren que yo Siga comprando álbumes De K-pop Y haciendo Los grandes unboxings Ay no sean malvadas Apoyen Una manera de apoyarme Es comentando Dando like Compartiendo Viendo la video Ay yo no los puedo Viendo la video Evidentemente Este Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye